jefe le cuento mire estos drain holes estos de acá todo esto aquí hay uno este es en otra gas station pero esto queda en boyton beach son cuatro en total este de aquí está limpio pero de todas formas lo podrían revisar pero no este se ve limpio entonces en total son cinco de esos drains que son los largos aquí hay otro ve todo esto de acá lo ve mire está lleno de hojas aquí hay otro aquí hay otro este si está lleno y bueno el otro está hacia allá entonces son uno dos tres y cuatro la entrada más uno y el otro que le enseñé y queda en boyton beach yo de más tarde le mando la dirección bueno si me puede cotizar esto se lo agradecería y lo podemos hacer ya esta semana muchísimas gracias 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 por ver el video.